Tiempo, energía y dinero. Los millonarios invierten su tiempo, su energía y su dinero en medios y maneras de propiciar la riqueza. La eficiencia es uno de los componentes más importantes de la acumulación de riqueza. Es sencillo, las personas que se convierten en millonarias destinan su tiempo, su energía y su dinero en maneras de mejorar su patrimonio neto. Si bien tanto los atesoradores de riqueza extraordinarios como los de bajo nivel manifiestan el mismo objetivo de acumular riqueza, los dos grupos tienen orientaciones completamente diferentes en cuanto a la cantidad de tiempo empleada en actividades dedicadas a crear riqueza. Los VAR dedican al mes casi el doble de horas que los MAR en planificar sus inversiones. Existe una fuerte y positiva correlación entre la planificación de las inversiones y la acumulación de capital. Los MAR dedican menos tiempo que los VAR en consultar planes de inversión con profesionales del sector, en buscar buenos contables, abogados y asesores y en asistir a seminarios sobre inversión. Los VAR, en promedio, pasan menos tiempo preocupados por su bienestar económico. Hemos podido determinar que los MAR están mucho más preocupados en cosas como no contar con un buen patrimonio que les permita jubilarse cómodamente y no acumular un buen capital. ¿Son esas preocupaciones reales? Sí, aunque los MAR pasan más tiempo pensando en esos temas que en dar pasos determinantes hacia cambiar su tendencia al hiperconsumo y a la falta de inversión. ¿Qué tipo de persona indicó recientemente que tenía miedo y preocupación acerca de los temas siguientes? 1. Experimentar una gran reducción en su nivel de vida y 2. No tener un ingreso lo suficientemente alto como para satisfacer los hábitos de consumo de su familia. ¿Quién es esta persona? Tal vez sea un transportista con dos hijos en la universidad o tal vez sea una persona soltera con bajos ingresos que tiene que criar a tres hijos. ¿Te imaginas al gerente de una empresa que recientemente ha sabido que su puesto de trabajo será eliminado? Son unos puestos bastante lógicos. La gente de esas diferentes categorías sociales puede muy bien expresar sus temores de tener que reducir su nivel de vida y de no tener suficientes ingresos para satisfacer sus hábitos de consumo. Pero ninguna de esas personas corresponde al perfil de la que estamos a punto de presentar. La persona encuestada que manifestó esos miedos y preocupaciones es un cirujano de unos 50 años, al que llamaremos Dr. South. Está casado y tiene cuatro niños. ¿Por qué debería preocuparse por su nivel de vida y su patrimonio? ¿Es que ha tenido mala suerte? ¿Es que está inhabilitado para practicar la medicina? No, en realidad es un médico estupendo que el año antes de nuestra entrevista ganó más de 700 mil dólares. Pero a pesar de esos extraordinarios ingresos, su patrimonio en términos reales está disminuyendo. Tiene razones para sentir miedo y preocupación. El Dr. North es de la misma edad que el Dr. South y un patrimonio y una familia similares. Pero el Dr. North es un bar. Su perfil también queda detallado más adelante en este capítulo. Tiene bastantes menos preocupaciones que el Dr. South. No teme ver reducido su estándar de vida. Al contrario que el Dr. South, a él no le preocupa que su patrimonio no sea suficiente para satisfacer las necesidades de su familia. Esto es especialmente interesante teniendo en cuenta que ambos, el Dr. South y el Dr. North, tienen ingresos similares. Los datos que siguen te darán una idea de esos dos médicos y sus familias. Sabrás muchas cosas acerca de cómo cada uno de ellos usa su tiempo, su energía y su dinero. Pero antes de estudiar sus perfiles detalladamente, hablaremos de los ingresos y de los hábitos de consumo de los médicos en general. Médicos Bars y Mars. En promedio, los médicos ganan cuatro veces más que lo que ingresa a un hogar medio norteamericano. 140 mil dólares frente a 33 mil dólares. Pero el Dr. South y el Dr. North no son médicos corrientes, sino excelentes especialistas altamente cualificados. De hecho, el ingreso anual medio de alguien de su especialidad es de más de 300 mil dólares. Sin embargo, ellos son extraordinarios, incluso entre sus colegas. El año pasado cada uno de ellos ganó más de 700 mil dólares. A pesar de sus ingresos, el Dr. South tiene acumulado un patrimonio relativamente pequeño. Gasta mucho e invierte poco. En nuestras pesquisas hemos averiguado que los médicos en general no suelen ser atesoradores de riqueza. De hecho, entre todas las profesiones con elevados ingresos, la profesión médica es la más propensa a tener patrimonios bastante bajos. Por cada médico de la categoría bar, hay dos en la categoría mar. ¿Por qué los médicos van a la saga en la carrera por la riqueza? Existen varias razones. La más importante de ellas es la correlación entre la riqueza y la educación. Esta relación puede sorprender a algunas personas, pues en todos aquellos que cuentan con grandes ingresos, los que ganan por lo menos 100 mil dólares al año, la relación entre la educación y la acumulación de riqueza es negativa. Hay bastantes menos VAR que MAR que son licenciados, abogados o médicos. Los millonarios suelen indicar en nuestras encuestas propietario de una empresa, estudios medios, graduado o sin estudios universitarios. Advertencia a los padres. No aconsejen a sus hijos que dejen los estudios y emprendan un negocio. La mayoría de las empresas fracasan al cabo de pocos años de haber sido creadas. Solo una minoría de dueños de negocios tienen unos ingresos de 100 mil dólares o más, pero los que lo hacen suelen acumular más riqueza que otros con los mismos ingresos. Los tipos de estudios medios, graduados o sin estudios universitarios que tienen grandes ingresos con frecuencia ventajan a los trabajadores con formación académica. Los médicos y otros profesionales con estudios empiezan más tarde la carrera de las ganancias. Es difícil acumular riqueza mientras está en la universidad. Cuanto más tiempo permanece una en la universidad, más tarde empieza a ganar dinero y a crear un patrimonio. La mayoría de los expertos en acumular riqueza manifiestan que cuanto más pronto se empieza a invertir, más posibilidades de SAI de generar un buen patrimonio. El señor Densi, por ejemplo, es un empresario que cursó dos años de formación en una escuela técnica de procesado de datos. Empezó a trabajar y genera riqueza a los 22 años de edad. Hoy en día, 30 años después, se ha beneficiado enormemente del meteórico incremento de su plan de pensiones. En claro contraste con esto, vemos el caso del Dr. Dox, el cual se graduó en la escuela secundaria el mismo año que el señor Densi. Al acabar sus estudios universitarios, abrió una consulta médica privada, 12 años más tarde que el señor Densi abriera su empresa. Durante esos 12 años, el Dr. Dox pasó su tiempo estudiando y gastando sus ahorros, el dinero de sus padres y el dinero que pidió prestado para los gastos de matrícula y de manutención. Durante el mismo tiempo, el señor Densi, que se calificaba a sí mismo de material no universitario, concentró sus recursos en construir su empresa y en llegar a ser económicamente independiente. ¿Quién pertenece hoy día a la categoría MAR? ¿El propietario material no universitario? ¿El señor Densi? ¿O el mejor estudiante de su clase, el Dr. Dox? La respuesta es obvia. El señor Densi es un bar prototipo, mientras que el Dr. Dox es un MAR. Curiosamente, ambos ganaron aproximadamente lo mismo el año pasado, casi 160 mil dólares, pero el señor Densi tiene entre 5 a 6 veces más patrimonio acumulado que su compañero de secundaria y no tiene deudas. El señor Densi puede enseñarnos algo sobre el arte de acumular riqueza, empezar a ganar e invertir temprano en la vida adulta. Eso te permitirá superar el nivel de riqueza de incluso los llamados niños dotados de tu clase de secundaria. Recuerda, la riqueza es ciega, no le importa si sus clientes están bien formados o no. Así que los autores de este libro tienen una excusa. ¿Cómo explicar si no que dos especialistas en temas de riqueza no sean ricos? Pues en parte porque emplearon un total de casi 20 años en finalizar sus estudios superiores. Otra razón por la que la gente muy bien formada suele quedarse atrás en la escala de riqueza, tiene que ver con el estatus que les adjudica la sociedad. De los médicos, así como de otras profesiones de estudios superiores, se espera que desempeñen su función social. El señor Densi es propietario de una pequeña empresa. A pesar de ser rico, la sociedad no espera de él que viva en un barrio exclusivo. No está fuera de lugar que viva en una casa modesta o que conduzca un coche del montón. Sus gastos domésticos son significativamente menores que los del Dr. Dux. Muchas personas nos dicen que sí se puede juzgar un libro por su cubierta, lo que significa que se esperan que médicos, abogados, contables y demás vivan en casas caras. También se espera de ellos que vistan y lleven un estilo de vida en consonancia con su capacidad de desarrollar sus profesiones. ¿Qué piensas tú de los profesionales a los que recurres? Hay demasiadas personas que los juzgan exclusivamente por lo que exteriorizan. Se valoran más aquellos que usan ropa cara, conducen automóviles lujosos y viven en barrios exclusivos. Creen que un profesional es probablemente mediocre, incluso incompetente, si vive en una casa modesta y conduce un Ford Crown Victoria de tres años de antigüedad. Muy, muy pocas personas juzgan la calidad de los profesionales que tratan atendiendo a su patrimonio neto. Muchos profesionales nos han dicho que deben tener una imagen exitosa para convencer a sus clientes de que lo son. Hay, por supuesto, excepciones, pero las personas que pasan muchos años en la universidad, en colegios profesionales o en escuelas de posgrado son más propensas a tener unos gastos domésticos más elevados que las personas de menor nivel educativo. Por regla general, los médicos tienen niveles excepcionalmente altos de sobrecargas domésticas. La preocupación en muchos de estos hogares es consumir, no invertir. Los médicos consideran a menudo que vivir en barrios ricos tiene sus desventajas. Las personas que viven en zonas caras suelen ser bombardeadas con llamadas de expertos en inversiones. Muchas de estas personas que llaman suponen que la gente de barrios prestigiosos tienen dinero para invertir. Pero en realidad, a muchas de las personas que viven con grandes lujos les sobra poco dinero porque han de financiar un estilo de vida consumista. Algunos ingenuos expertos en inversiones cuentan para sus llamadas a potenciales clientes con unas listas que atienden a dos criterios. En primer lugar, los candidatos deben ser médicos. En segundo lugar, tienen que vivir en barrios exclusivos. No es de extrañar que los médicos sean el blanco favorito de algunos de los vendedores de ideas inversionistas más agresivos de los Estados Unidos. Con demasiada frecuencia, los médicos que reciben esas ofertas suponen que las personas que llaman son tan profesionales como los médicos. Muchos nos han dicho que han tenido malas experiencias al realizar inversiones atendiendo a los consejos de esos vendedores. De hecho, muchos han salido tan chamuscados que no han vuelto a invertir en el mercado de valores. Algo lamentable, a vida cuenta del crecimiento global del mercado de valores. Y al rechazar ese mercado, imaginaron que tendrían más dinero para gastar. Esta actitud no es tan extraña como uno podría pensar. Un cirujano plástico nos dijo que tenía tres barcos y cinco coches, pero que no había llegado a reunir un plan de pensiones. ¿Inversiones financieras? No, tampoco. Hablando de sus colegas, el cirujano dijo, no conocen ni a un solo tipo que no haya fracasado en los mercados financieros, así que no tienen nada. Al menos yo disfrutaré de mi dinero gastándolo. Después, resumió su filosofía financiera diciendo, el dinero, dijo haciendo el movimiento con la mano, es el recurso más fácilmente renovable. ¿Qué otros factores explican que haya tantos médicos miembros del grupo MAR? Nuestras investigaciones muestran que por lo general son personas desinteresadas. En promedio contribuyen a causas nobles con el porcentaje mayor que otros profesionales con ingresos también altos. Además, los médicos se encuentran entre las personas que reciben menos herencias de sus padres. Sus hermanos y hermanas, menos formados, tienen muchas más probabilidades de heredar dinero. En algunos casos, los padres de los médicos les piden que ayuden a sus hermanos menos afortunados en el caso de que no puedan pagar sus cuentas. Los médicos suelen dedicar mucho tiempo a sus pacientes. Rara vez trabajan menos de 10 horas al día, gastando así la mayor parte de su tiempo, energía e intelecto en sus pacientes. De este modo, tienden a descuidar su bienestar económico. Algunos consideran que trabajar mucho supone grandes ingresos y que por lo tanto no hay necesidad de diseñar un presupuesto familiar. Algunos preguntan por qué deberían perder el tiempo planificando un presupuesto doméstico e invirtiendo cuando hay tanto dinero por ganar. Muchos individuos del mar piensan de este modo. En cambio, los bar suelen pensar totalmente diferente. Para ellos el dinero es un recurso que nunca debe ser desperdiciado. Saben que planificar, presupuestar y ahorrar son elementos esenciales para atesorar riqueza, incluso para quien tiene muchos ingresos. Estos deben vivir por debajo de sus posibilidades si tienen la intención de llegar a ser financieramente independientes. Y si no eres financieramente independiente, gastarás cada vez más tiempo y energía en preocuparte por tu futuro socioeconómico. Planear y controlar. Planear y controlar son factores clave para acumular riqueza. Por lo tanto, cabría esperar que los bar, como el Dr. North, dediquen tiempo a planificar sus presupuestos. Pues sí, lo hacen. El Dr. South, por el contrario, no tiene más control sobre su consumo familiar, que el límite que le marcan sus ingresos. Preguntemos a los Dr. North y South por sus respectivos sistemas de control y planificación. Pregunta, ¿funciona su hogar atendiendo a un presupuesto anual bien organizado? Dr. South, no. Dr. North, sí, por supuesto. Llevar una casa sin un presupuesto familiar es como dirigir una empresa sin un plan, sin objetivos y sin dirección. Los North tienen un presupuesto que les exige invertir anualmente, al menos una tercera parte de sus ingresos, antes de impuestos. De hecho, el año en el que entrevistamos al Dr. North, él y su esposa habían invertido casi el 40% de sus ingresos. ¿Cómo pudieron hacerlo? Resumiendo, consumieron el mismo nivel que una familia media con unos ingresos de aproximadamente un tercio de los suyos. ¿Y los South? Pues ellos consumen al mismo nivel que la familia media que gana casi dos veces más que ellos. De hecho, sus tarjetas de crédito están más en línea con las de las familias que ganan varios millones de dólares al año. Los South suelen gastarse anualmente todos sus ingresos, o incluso algo más. Les hacemos a ambos médicos otra serie de preguntas. 1. ¿Sabe usted lo que gasta anualmente su familia en alimentación, ropa y vivienda? 2. ¿Dedica mucho tiempo a planificar su futuro financiero? 3. ¿Es usted ahorrador? Es probable que ya conozcas las respuestas. El Dr. South contestó negativamente a las tres preguntas, mientras que el Dr. North respondió como corresponde a un bar, afirmativamente a todas ellas. Fíjate en el sentido del ahorro del Dr. North. Nos contó orgulloso que, por ejemplo, nunca se había comprado un traje que no estuviera en rebajas o se vendiera con algún descuento. Eso no significa que fuera mal vestido, ni que llevara trajes baratos. Al contrario, compraba prendas de calidad, pero no a precios astronómicos, y nunca impulsivamente. Su comportamiento forma parte de su proceso de socialización cuando era joven. Cuando iba a la universidad, nos dijo, aprendí de mi mujer. Ganábamos poco, pero aún así teníamos una regla. Ahorrar incluso después de haber ahorrado. No puedes invertir sin nada, lo primero es ahorrar. Cuando tenía solo 11 años, ahorré 50 dólares trabajando en una tienda de comestibles. Como hoy día, aunque ahora hay más ceros en la cifra, más ceros, pero la misma regla, la misma disciplina. Tienes que aprovechar las oportunidades de inversión. Has de tener algo para sacar provecho de las buenas oportunidades. Eso forma parte de mi formación. El Dr. South nos mostró la cara opuesta. ¿Cuánto gastaron él y su familia en ropa el año anterior a la entrevista? Cerca de 30 mil dólares. Por lo tanto, los South ganan al año en ropa casi tanto como el hogar medio estadounidense gana en total, es decir, 33 mil dólares. El equipo familiar. La mayoría de los hogares con rentas altas están compuestos por matrimonios tradicionalmente con hijos. Tanto los hogares de los South como el de los North son tradicionales. Habíamos determinado mucho tiempo atrás que los hábitos de ambos cónyuges presentan variaciones respecto a la acumulación de riqueza. Las ideas del cónyuge sobre el ahorro, el consumo y la inversión son factores significativos para comprender la posición de un hogar en la escala de riqueza. ¿Quién es el tacaño de la familia? En el caso de la familia North, tanto el marido como la mujer dan el perfil. Ambos viven muy por debajo de sus posibilidades. Ambos contribuyen a planificar un presupuesto anual bien estructurado. A ninguno de los dos les importa conducir coches usados. Ambos pueden decir cuánto gasta la familia anualmente en diversos productos y servicios. A ninguno de ellos les importa enviar a sus hijos a colegios públicos. Ambos priorizan el poder ser financieramente independientes. Sin embargo, esos objetivos no se traducen nunca en privar a sus tres hijos de lo que es justo. Pagan a sus hijos los estudios universitarios, así como a las matrículas y cuotas de los posgrados. También les proporcionaron fondos para que se compraran sus viviendas y los gastos asociados. Los North pagan fondos de inversión que reservan para sus hijos. Los South, por el contrario, no son inversores. Casi todo lo que gastan para la familia proviene de los ingresos que obtienen, es decir, que viven al día. ¿Qué pasa cuando tu familia genera unos ingresos moderadamente altos y tanto tú como tu pareja son ahorradores? Pues que cuentas con una buena base para alcanzar y mantener la condición de un par. Por otra parte, es muy difícil que una pareja llegue a acumular un buen patrimonio si uno de sus miembros es un derrochador. En un hogar con una orientación financiera dividida, es poco probable que se llegue a acumular una renta significativa. Peor aún es cuando tanto el hombre como la mujer son derrochadores. Esa es la situación doméstica en la que se encuentran hoy en día los South. Curiosamente, en la casa de los South, el tacaño es él. Él es quien controla las compras y el consumo de su mujer. Pero gastar todo lo que entra en la casa o incluso algo más es cosa de dos. Ambos son hiper consumistas. Ambos contribuyen a tener un nivel de riqueza inferior a lo que sería de esperar. Vamos a evaluar el rendimiento del Dr. South con respecto a la acumulación de patrimonio. Él es el encargado de llevar el dinero a casa y no hay duda de que en ese sentido lo hace extraordinariamente bien. Su actuación le sitúa en el percentil 99.5 de los individuos con grandes ingresos en Estados Unidos. Pero él también es el encargado, en parte, de tomar otras decisiones domésticas. Él es quien compra los coches y se encarga del asesoramiento financiero. También es quien realiza las inversiones. Pero ni él ni su esposa realizan ningún presupuesto familiar. La señora South se encarga de comprar la ropa de toda la familia. Al año gasta unos 30 mil dólares para ella y su familia. También pesa significativamente el hecho de gastar más de 40 mil dólares en cuotas de clubes y gastos relacionados. Ambos decidieron embarcarse en una hipoteca de 107 mil dólares al año. La mayoría de los MAR cuentan que las grandes hipotecas les ayudan a deducir impuestos. Claro que si los South siguen ahorrando dinero de ese modo, nunca podrán jubilarse. A menudo se critica a las personas que compran casas y automóviles caros por su estilo de vida extravagante. Pero al menos las casas, en la mayoría de los casos, mantienen su valor, aunque solo sea en un sentido nominal. Incluso los automóviles siguen teniendo algún valor pocos años después de su compra. Los grandes gastos en viviendas y automóviles pueden tener un efecto demoledor en lo que respecta a la acumulación de patrimonio. Pero al menos se puede negociar con ellos, a la alza o a la baja. Existen peores culpables. ¿Cuánto vale hoy día la ropa por valor de 30 mil dólares que compraron los South el año pasado? ¿Cuánto valdrán mañana las vacaciones de 7 mil dólares que disfrutaron hace poco? ¿Cuánto valor remanente queda de los más de 40 mil dólares que emplearon el año pasado en gastos relacionados con clubes privados y con caprichos personales? Añade a esto los buenos restaurantes, servicios de limpieza, clases particulares, jardinería, asesores de decoración, seguros y demás. Los hábitos de consumo de los South están relacionados con el hecho de no tener ningún control global de sus gastos. Gran parte de su consumo es una función independiente de este drama doméstico. Este no es el caso de la familia North. El Dr. North y su esposa se dedican activamente a elaborar presupuestos y controlar los gastos del hogar. Juntos planean y se consultan sus respectivos gastos. Describiremos en detalle su sistema, pero examinemos antes la situación de los South. La señora South es la responsable de la compra de una gran variedad de productos y servicios de su hogar. Ella no consultó con nadie el gasto de 30 mil dólares en ropa el año pasado. Ella hace sus cosas y su marido las suyas. Ella tiene sus tarjetas de crédito y él las suyas. La señora South es una mecenas de las tiendas de lujo, entre otras Neyman Marcus, Sachs Fifth Avenue y Lord & Taylor. Tiene las tarjetas de crédito de cada una de esas tiendas y además ella y su marido tienen una Mastercard Oro y una tarjeta visa preferente. El Dr. South tiene además la tarjeta platino de American Express. ¿Cuál es el problema? A menudo el señor y la señora South no tienen ni idea de lo que el otro está comprando o cuánto está gastando. Eso es especialmente cierto en cuanto a los bienes tangibles se refiere, tales como ropa, regalos y entretenimiento. Ambos son presa fácil de vendedores profesionales, asesores financieros, concesionarios de automóviles y agentes crediticios de los bancos. Si fueras una de esas personas, ¿a quién llamarías? ¿A quién mantendrías informado sobre nuevas ofertas de productos y servicios? ¿A quién aconsejarías acudir a una presentación especial de la última moda o de los nuevos modelos de automóviles? ¿Por qué gasta tanto dinero la señora South? En el más clásico estilo mar, su marido la anima a hacerlo. Él es el resultado de unos padres indulgentes y con ingresos altos. El Dr. South da a su esposa prácticamente un cheque en blanco a la hora de ir de compras. Y por supuesto, los South se asocian con otros hiper consumidores. Pero eso es algo que ellos no saben, son únicos, no son los consumidores típicos. Nadie les ha dicho nunca que la mayoría de la gente con su nivel de ingresos, los North incluidos, nunca gasta tanto dinero como ellos. Lamentablemente los South nunca han oído hablar de los atesoradores extraordinarios de riqueza. Los North son muy diferentes de los South en cuanto a sus gastos. Tanto el señor como la señora North provienen de ambientes de austeridad y ahorro. En su matrimonio siempre se han comunicado entre ellos acerca de la asignación de recursos. Su plan presupuestario se basa en un estilo de vida con un nivel de gastos controlado. A diferencia de los South, ellos no tienen tarjetas de crédito de tiendas de lujo. Eso está bien. La familia North, cuyo patrimonio neto es 18 veces mayor que el de los South no tienen tarjetas de crédito de Neymar Marcos, de Saks Fifth Avenue o Lord & Taylor. Ellos compran en esas tiendas en ocasiones especiales. Casi todas las compras de la casa las hacen con tarjeta de crédito central, una tarjeta Visa preferente. Cada mes anotan sus gastos en una lista común. Cada mes determinan cuánto dinero asignar a qué gastos según conceptos y al final de cada año consultan esas anotaciones para calcular cuánto gastan en total por cada concepto. Esas anotaciones les facilitan poder administrarse y realizar asignaciones para el año siguiente. Y lo más importante, la planificación, la administración y el consumo son acciones coordinadas. A diferencia de los South, los North tienen una cuenta corriente común que les permite controlar los gastos que no abonan con tarjeta de crédito. ¿Y si deseas planificarte pero no te agrada este procedimiento? Hace poco entrevistamos a un asesor contable que ofrece servicios de elaboración de presupuestos domésticos y planificación del consumo. El señor Arthur Gifford tiene varios cientos de clientes con ingresos muy bajos. La mayoría son profesionales autónomos o empresarios. Algunos son bar y algunos son mar. Preguntamos al señor Gifford quién utiliza su sistema de planificación de presupuestos y consumo. Su respuesta era previsible, atendiendo a los casos estudiados de los South y los North. Solo aquellos clientes que tienen un patrimonio considerable desean saber exactamente cuánto gasta su familia en cada uno de los conceptos. El señor Gifford tiene razón. ¿Pero no son los bar por lo general reacios a gastar en servicios? No siempre. No son reacios a gastar en servicios que les ayuden a controlar el consumo familiar. ¿Sabes exactamente lo que gastó tu familia el año pasado en cada concepto y servicio? Sin estos datos es difícil controlar los gastos. Si no controlas tus gastos, es muy poco probable que llegues a acumular una gran riqueza. Un buen comienzo es seguir un registro exacto de todos y cada uno de los gastos que tu familia hace mensualmente. O bien pedir a tu contable que te ayude a establecer un sistema para anotar y contabilizar esos gastos. Después trabaja con él para desarrollar un presupuesto. El objetivo es permitirte ahorrar para invertir anualmente al menos un 15% de tus ingresos antes de impuestos. Por cierto, el método del 15% es una sencilla estrategia del señor Gifford para llegar a ser rico. Maneras de comprar automóviles. Los South superan a los North en diferentes categorías de consumo. Durante el año anterior a la entrevista, dedicaron seis veces más dinero a los coches que los North, $72,200, frente a $12,000. El Dr. South se compró también un Porsche de $65,000 en el año de nuestra entrevista. En realidad es un gran conocedor de coches de alta gama. Dedica poco tiempo a preparar un presupuesto para su casa y menos tiempo aún a planificar su futuro financiero. Pero en cuanto a comprar coches se refiere, la cosa es bien distinta. Existe una relación inversa entre el tiempo que uno dedica a comprar artículos de lujo, como coches y prendas de vestir, y el tiempo que dedica a planear su futuro financiero. Los mar de ingresos elevados como el Dr. South gastan gran parte de su renta en lujosos automóviles y prendas de vestir caras. Pero para adquirir y mantener un gran número de bienes de consumo, de elevado costo, se necesitan más que dinero. Esas compras tienen que ser planeadas. Se necesita tiempo para ir de compras, y se necesita tiempo para cuidar grandes cantidades de artefactos caros y de alto standing. Tiempo, energía y dinero son recursos finitos, incluso entre quienes tienen elevados ingresos. Nuestras investigaciones demuestran que incluso los individuos que encabezan la lista de las rentas más altas no pueden tener el pastel y comérselo a la vez. Por otro lado, el Dr. North y los VAR, en general, dedican su tiempo libre a actividades que creen que pueden aumentar su patrimonio. Entre tales actividades se incluyen el estudio y la planificación de sus estrategias de inversión. Más adelante, estudiaremos ese tema con más detalle. Los mar como el Dr. South, por el contrario, trabajan duramente para mantener y mejorar el tren de vida que llevan. A menudo, estos mar de elevados ingresos, el Dr. South incluido, gastan más que sus ingresos de seis cifras. Entonces, ¿cómo equilibran esa necesidad que tienen de mantener un nivel de vida tan alto con unos ingresos que son finitos? Muchos compran gangas compulsivamente. El método South. Fíjate en lo que hace el Dr. South antes de comprarse un automóvil. Quizás saques la conclusión de que es un tacaño. La mayoría de los mar, como el Dr. South, reafirman su comportamiento de hiper consumidores, diciendo a los que pudieran criticarlos que todo lo que compran les sale prácticamente a precio de costo, al costo, por debajo del costo o cosas por el estilo. Es cierto que el Dr. South es un activo comprador de gangas, pero acaba de pagar más de 65 mil dólares por un extravagante coche deportivo. ¿Eso es realmente una ganga? El Dr. South hizo esa compra casi a precio de distribuidor. Pero, ¿cuáles fueron los costos reales en tiempo y esfuerzo de esa llamémosle ganga? La mayoría de los individuos que ganan grandes sumas de dinero, ya sean bar o mar, trabajan más de 40 horas a la semana. Por lo general, la cantidad de tiempo que les sobra cada semana se asigna de manera coherente con sus objetivos. Los mar, con extraordinaria frecuencia, dedican horas incontables a estudiar el mercado, pero no el mercado de valores. Conocen los nombres, de los concesionarios de los coches más lujosos, pero no los de los asesores de las mejores inversiones. Saben cómo hacer compras y gastar, pero no saben cómo invertir. Conocen los estilos, precios y disponibilidad de varios concesionarios de automóviles, pero saben muy poco o nada de las diferentes tasaciones de las ofertas del mercado de valores. A modo de ejemplo, compara las más recientes compras de automóviles del Dr. South con las de los millonarios típicos. En promedio, el millonario estadounidense emplea de 4 a 5 técnicas para comprar gangas cuando se compra un automóvil. El Dr. South lo hace de manera bastante diferente. Utiliza al menos unas 9 tácticas y estrategias con los vendedores a la hora de negociar el precio de un coche. Contempla los conocimientos en materia de compra de automóviles que ha adquirido el Dr. South recientemente y que nunca le servirán para mejorar sus ingresos. Percibir dividendos reales o incrementar la productividad de su negocio. Claro que sabe todo sobre cada uno de los concesionarios Porsche que hay en un radio de 600 kilómetros alrededor de su casa. El Dr. South podría decirte también cuánto cuesta a precio de concesionario casi cada modelo Porsche. El costo de las diversas opciones de accesorios y las características técnicas de la mayoría de los modelos. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para reunir toda esa información. El Dr. South tiene un estilo característico en lo que respecta a la compra de automóviles. Primero decide la marca y modelo del coche que quiere y los equipamientos correspondientes. Después, con toda esa información empieza a buscar y a negociar. Por costumbre, pasa todo un mes dando vueltas por los concesionarios buscando la mejor oferta. En ese proceso, suele descubrir el precio de costo del distribuidor. Esto lo hace antes de entrar en negociaciones serias con un concesionario. A continuación, llama por teléfono a todos los concesionarios. Tiene una larga lista y los invita a que compitan entre ellos. Él no tiene ningún problema en comprar un Porsche de un concesionario de las afueras de la ciudad, conocido por sus bajos precios. Aquellos distribuidores que dicen que ajustan los precios pasan a la lista de preselección del Dr. South. Los demás quedan fuera de toda consideración. Después, el Dr. South vuelve a ponerse en contacto con los vendedores de la lista de preselección. En esa fase del proceso, interroga a los distribuidores sobre la posibilidad de que le vendan el automóvil a buen precio, recordándoles los precios que le ofrecen otros concesionarios. También les pregunta por los coches de kilómetro cero o de demostración, aunque su corazón siempre se inclina por un modelo completamente nuevo. Al final del mes, el Dr. South vuelve a contactar con los concesionarios de bajo precio y lo hace porque cree que en esos momentos tiene que cumplir sus cupos de venta y atender los pagarés. Invita a todos a que le hagan su oferta definitiva. En su última compra, el último día del mes y después de un aluvión de llamadas telefónicas, aceptó finalmente la oferta de un concesionario de las afueras de la ciudad. El Dr. South es el típico hombre que mira tanto el dinero que acaba gastándose un dineral cuando compra un coche, cuando él está convencido de que es un comprador muy sensato. Después de todo, dedica un montón de tiempo y de energía a comprar coches a precio casi de costo, pero puede que un precio de costo de un distribuidor sea un precio demasiado alto de pagar. Es difícil acumular riqueza si dedicas gran parte de tu tiempo, tu energía y tu dinero a obtener un supuesto precio de costo de distribuidor de un coche extremadamente caro. Ten en cuenta esto, la mayoría de los millonarios que hemos entrevistado nunca en su vida han gastado 65 mil dólares, ni mucho menos, en un coche. En realidad, tal como comentamos en el capítulo 4, más de la mitad de los millonarios entrevistados nunca han pagado más de 30 mil dólares por un coche. Recuerda, sin embargo, que el Dr. South no es millonario. Lo cierto es que en términos de patrimonio neto, los millonarios pueden permitirse de sobra comprar un coche de 65 mil dólares, pero pasan de esas oportunidades, como se suele decir, por eso son millonarios. Lo cierto es que consumir coches carísimos da el traste con la posibilidad de llegar algún día a acumular una riqueza significativa. El año en que le entrevistamos, el Dr. South gastó más de 70 mil dólares en la compra de su último coche, los impuestos que conlleva y los seguros. Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, ¿cuánto dinero colocó en su plan de pensiones? Unos 5 mil 700 dólares. En otras palabras, tan solo dedicó uno de cada 125 dólares de sus ingresos a financiar su jubilación. La cantidad de tiempo que el Dr. South dedicó a buscar la mejor oferta para la compra del coche también fue contraproducente. Estimamos que dedicó más de 60 horas a estudiar, negociar y comprar su Porsche. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo necesita alguien para colocar dinero en un plan de pensiones? Una pequeñísima fracción de ese tiempo y esa energía. Es fácil para el Dr. South decir que quiere hacerse con un patrimonio, pero sus acciones dicen más que sus palabras. Tal vez eso explique por qué ha perdido una cantidad considerable de dinero en inversiones imprudentes. Invertir cuando se tiene poca o ninguna base intelectual para tomar decisiones, se traduce con frecuencia en grandes pérdidas de dinero. El método North. El Dr. North es un experto en coches, pero cuando decide comprar uno se fija mucho en los precios. Le preguntamos al Dr. North acerca del último coche que se había comprado. Recordemos que la compra más reciente del Dr. South fue la del último modelo de coche y tengamos en cuenta que menos del 25% de los millonarios de Estados Unidos conducen coches de último modelo y que por supuesto el Dr. South no es millonario. El Dr. North nos informó con orgullo que su coche más reciente lo había comprado hacia seis años. Anticipamos tu pregunta. ¿Quiere decir que durante seis años no se ha comprado un automóvil nuevo? No solo el Dr. North no se ha comprado un coche nuevo durante los últimos seis años, sino que el que se compró fue uno de segunda mano. Un Mercedes-Benz 300 de tres años que le costó 35 mil dólares. Al Dr. North le encanta el coche. Un precio estupendo y económico. Es un diésel, nos dijo. Y por supuesto antes de que un Mercedes-Diésel necesite una apuesta a punto, tiene que haber recorrido bastantes miles de kilómetros. Además, tiene un diseño clásico. ¿Cuánto tiempo y energía dedicó el Dr. North a la compra de su Mercedes? Vamos a ver el proceso de elección que eligió. En primer lugar, pensó que necesitaba cambiar su viejo coche. Después de todo tenía ya 20 años. Sabía que muchos coches europeos de gama alta se devalúan a los tres años al salir del mercado. De modo que imaginó que posiblemente podría ahorrar una cantidad considerable de dinero y comprarse un Mercedes-Benz en tres años. Confirmó su idea averiguando el precio de venta al público del modelo que estaba interesado a comprar. Una visita rápida a un concesionario local le bastó para saberlo. Después, el Dr. North decidió que su mejor opción sería comprarse un modelo de tres años. Así que llamó por teléfono a un par de distribuidores y les informó lo que le interesaba. También echó un vistazo a varios anuncios clasificados del periódico. Finalmente se decidió por un modelo de pocos kilómetros recorridos que le había ofrecido un concesionario local. Tal como nos explicó. ¿Coches? Siempre he considerado la calidad en primer lugar. Pero nunca he adquilado a uno a opción a compra y tampoco he financiado la compra. Tengo un Mercedes-Benz. Desde que tengo el carnet de conducir solo he tenido dos coches. El primero, un Mercedes, lo compré justo después de sacarme el carnet y me duró 20 años. Después me compré el segundo coche. Un Mercedes de segunda mano con tres años de antigüedad. Fui al concesionario. El vendedor quería venderme uno nuevo, pero costaba 20 mil dólares más que el usado. Después le hice una sencilla pregunta. El orgullo de tener un coche nuevo, porque solo es eso, orgullo, ¿vale 20 mil dólares? Los coches son los mismos. Y la respuesta a esa pregunta es no. El orgullo de tener un coche nuevo no vale 20 mil dólares. El método del Dr. North solo le llevó unas cuantas horas. Compáralo con la cruzada del Dr. South, un proceso que le supuso al menos 60 horas de dedicación. Y por supuesto, al Dr. North le gusta que sus coches le duren, así que el tiempo que dedicó a la compra se extiende durante muchos años. En promedio, dedica menos de una hora al año en comprarse un coche, mientras que al Dr. South le gusta comprarse un coche nuevo cada año. Por lo tanto, sus 60 horas se refieren a tan solo un año. Temores y preocupaciones. ¿En qué gastas tiempo preocupándote? Están tus preocupaciones relacionadas con acumular patrimonio. ¿O gastas el tiempo pensando en cuestiones que solo son impedimentos para convertirte en rico? ¿Qué diferencia a los VAR y a los MAR en cuanto a temores y preocupaciones? En términos simples, los MAR se preocupan más que los VAR. Estos dos tipos se preocupan por temas diferentes. Los VAR en general tienen menos temores y preocupaciones que los MAR. Y si pasas mucho tiempo pensando en montones de cuestiones que te preocupan, gastarían menos tiempo tomando medidas para resolver esos problemas. Y si tus miedos te incitan a que gastes más, es probable que pertenezcas al grupo de los MAR. Temores y preocupaciones pueden ser la causa de que uno aterriza en el grupo de los MAR y también el resultado de ello. Puede llegar a ser rica una persona que constantemente se preocupa por ganar más dinero para mejorar su estilo de vida? Probablemente no. El Dr. South no es rico en parte porque él se preocupa por ese tipo de cuestiones. El Dr. North es rico hoy día porque da mucha menos prioridad al estilo de vida que el Dr. South. El Dr. South nos dijo que le preocupaban entre mucho y moderadamente 19 temas. Al Dr. North le preocupaban solo unos 7 temas. Por lo tanto, es ilógico concluir que los NOR de este país dedican más tiempo y energía a las actividades relacionadas con la mejora de su patrimonio. Vamos a examinar cómo los temores y preocupaciones de ambos médicos o la falta de ellos han afectado a sus vidas. Los hijos de los MAR y los BAR. La familia South tiene cuatro hijos, dos de ellos ya son adultos. El Dr. South tiene serias y bien fundadas preocupaciones sobre su futuro. Los MAR suelen crear hijos que finalmente se convierten ellos mismos en MAR. ¿Qué se espera de unos chicos que crecen en un ambiente en el que prima el gran consumo, pocas o ningunas restricciones económicas, poca planificación, nada de presupuestos y ninguna disciplina y la satisfacción de todos los deseos materiales? Al igual que sus padres MAR, cuando llegan a adultos, esos chicos son propensos a un estilo de vida de consumo excesivo y compulsivo. Es más, esos chicos nunca ganarán lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se han acostumbrado. Ciertamente, la indulgencia de los padres del Dr. South contribuyó a que él se convirtiera en un MAR y aprendió muy bien. Su vida está todavía más orientada hacia el consumo que la de sus padres. Su estilo de vida de clase media alta nunca se vio interrumpida, ni siquiera cuando estaba en el instituto y después en la facultad de medicina. Sus padres le pagaron la casa y todos los demás gastos. Le proporcionaron cada año elevadas sumas de dinero y de hecho nunca tuvo que cambiar radicalmente sus hábitos de consumo o su nivel de vida después de dejar la casa de sus padres. Afortunadamente para él, tiene unos ingresos que le permiten mantener su adicción al consumo. ¿Pero qué pasa con los hijos? Ellos han vivido en un ambiente de gran consumo que les sería extremadamente difícil de reproducir por sus propios medios. En esta tercera generación, el listón está bajando. El Dr. South nos manifestó en la entrevista que creía que sus hijos nunca generarían ni siquiera una pequeña fracción de su patrimonio actual. En comparación con ellos, los hijos adultos del Dr. North muestran una mayor independencia y disciplina, en parte por el hecho de que han llevado un estilo de vida mucho más espartano, mejor planificado y más disciplinado. Como hemos señalado, la familia North consume de acuerdo con el nivel de una familia que gana menos de una tercera parte de sus ingresos. Este vivir por debajo de sus posibilidades es precisamente la razón por la que los VAR suelen criar unos hijos que son económicamente disciplinados y autosuficientes al llegar a la edad adulta. Los VAR suelen tener hijos que llegan a ser VAR. El Dr. South, como hemos indicado anteriormente, ha acumulado mucha menos riqueza que el Dr. North. Tiene muchas menos posibilidades que el Dr. North de seguir manteniendo a sus hijos adultos. Pero, irónicamente, es el Dr. South el que se agobia por tener hijos adultos económicamente dependientes. Preguntamos a ambos médicos acerca de los temores y preocupaciones que tenían con respecto a sus hijos. Como seguramente has deducido, el Dr. South es quien está más preocupado por este tema. Expresó los siguientes temores concretos. 1. Que sus hijos mayores crean que su patrimonio constituye la renta de ellos. 2. Que tenga que mantener a sus hijos adultos. Imagínate lo desconcertante que es para alguien como el Dr. South el panorama de tener que mantener a sus hijos adultos. En los capítulos 5 y 6 se tratarán los detalles de las implicaciones de la necesidad de asistir económicamente a los hijos. Sin embargo, en este momento hay un punto importante a destacar. Tener hijos adultos que son MAR reduce en gran medida la posibilidad de llegar a ser rico alguna vez. El Dr. South se pregunta de dónde han sacado sus hijos la idea de que sus padres les proporcionarán siempre apoyo económico. Les preocupa no tener suficientes recursos económicos para proporcionar a sus hijos todo lo que sus padres le dieron a él. Y hay un y otro temor que el Dr. South debe afrontar. Cada vez le preocupa más la idea de que sus hijos se enfrenten entre sí. Gran parte de esa preocupación se basa en la necesidad del apoyo económico de los padres. Al Dr. North no le preocupan esas cuestiones. Le preguntamos a ambos sobre estos temas. Al Sr. South le preocupaba 1. Que su familia o sus hijos se pelearan por su patrimonio. 2. Que le acusaran de favorecer más a unos hijos que a otros. ¿Están justificados los temores del Dr. South? Hazte esta pregunta. ¿Cuál es el mayor temor de los hijos e hijas treintañeros de los South estadounidenses? Que sus padres dejen de mantenerlos económicamente. Muchos más treintañeros no pueden ni de lejos mantener el estilo de vida que tenían cuando vivían con papá y mamá. De hecho, muchos son incapaces de adquirir siquiera una modesta casa sin la ayuda económica de sus padres. No es raro que esos niños ricos sigan recibiendo una ayuda económica sustancial y regalos financieros hasta que están en la cuarentena o incluso en la cincuentena. A menudo, estos mar adultos compiten entre sí por un patrimonio paterno. Al Dr. South no le preocupan tan solo sus problemas. También le preocupan los problemas de sus hijos. Pensemos un momento en el legado que les deja. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un adulto económicamente dependiente? ¿Con cuánta inseguridad y miedo tendrán que lidiar en el futuro? ¿Podrán tener ellos unas relaciones armoniosas y fraternales? Estas son las cosas en las que el Dr. South piensa cada vez más. Al Dr. North le preocupan mucho menos estos temas. Sus hijos están acostumbrados a vivir en un ambiente mucho más espartano y disciplinado. Son menos propensos a pensar que necesitan más ayudas económicas de sus padres. Impuestos, gobierno y gobierno. En Estados Unidos muchas personas de renta elevada, tanto de la categoría bar como la de mar, están muy preocupadas por las medidas del gobierno federal. Estas medidas son fuerzas externas, aquellas sobre las cuales un individuo no tiene control alguno. El Dr. South manifestó que tenía cuatro fuerzas externas relacionadas con el gobierno. Curiosamente estos temas no preocupan sobremanera al Dr. North. Echemos un vistazo a esas cuatro preocupaciones. Uno, pagar impuestos federales sobre la renta cada vez más altos. Ambos médicos piensan que es probable que el gobierno federal reclame más impuestos a quienes tienen mayores ingresos. Pero la subida de impuestos preocupa más al Dr. South que al Dr. North. ¿Por qué le preocupa este tema al Dr. South? Pues porque necesita tener más ingresos para poder mantener su estilo de vida de gran consumo. Si el gobierno exige al Dr. South que pague una proporción mayor de sus ingresos, su tren de vida peligrará. Y el Dr. North, él nos dijo que le preocupaba relativamente poco las perspectivas de que el gobierno federal aumentara el tipo del impuesto sobre la renta que debía pagar por sus ingresos. El año pasado, el Dr. North pagó aproximadamente 277 mil dólares en impuestos. Esto puede parecer una cantidad enorme. Pero a ojos del Dr. North, el impuesto sobre la renta es más una porción de su patrimonio total que una porción de sus ingresos netos. ¿Qué pasaría si el gobierno duplicara el tipo impositivo a las rentas más altas? Esto es muy poco probable. Pero solo a modo de ejemplo, el Dr. North tendría que pagar anualmente el equivalente a un 8% de su riqueza. En comparación, el Dr. South tendría que pagar un 150%. ¿Te extraña ahora que el Dr. North esté mucho menos preocupado que el Dr. South por pagar más impuestos sobre la renta? 2. El aumento del gasto público y el déficit federal. El Dr. South está muy preocupado por este tema. Cree que el aumento del gasto público se traducirá en mayores impuestos sobre sus ingresos. 2. Al Dr. North no le preocupa excesivamente debido a las razones expuestas anteriormente. 3. Una mayor tasa de inflación. Al Dr. South le preocupa algo este tema porque al igual que muchos Mar, sigue comerciando cada vez más con viviendas caras, coches, ropa, etc. Por otro lado, el Dr. North cree que la inflación aumentará significativamente el valor de al menos una parte de su cartera de valores. 4. Una mayor regulación estatal de empresas e industrias. La mayoría de los médicos consideran que este tipo de medida gubernamental los afecta negativamente. Creen que una mayor regulación estatal llevará una medicina socializada. Ambos médicos creen que por eso tendría un efecto devastador sobre los honorarios que cobran por sus servicios profesionales. El Dr. South nos dijo que ese tema le preocupaba mucho, mientras que el Dr. North lo consideraba una preocupación menor. ¿Por qué estos dos encuestados perciben las cosas de un modo tan diferente? Las medidas gubernamentales son a menudo una amenaza para quienes tienen ingresos altos y utilizan la mayoría de ellos para mantener su estilo de vida. Esto es especialmente cierto cuando quienes están en el poder sacan provecho político de tratar con los ricos. En realidad, los políticos tratan con quienes tienen elevados ingresos. La mayoría de los políticos no conocen la diferencia entre tener elevados ingresos y tener grandes patrimonios. Les es más difícil abordar a quienes tienen un mayor patrimonio neto. La mayoría de los millonarios VAR son trabajadores por cuenta propia. Ser autónomo significa poder controlar más el propio futuro económico que no si se trabaja por cuenta ajena. Por el contrario, hoy día los empleados, incluidos los grandes ejecutivos, tienen menos control sobre sus medios de vida que nunca antes. La reducción de personal, por ejemplo, está pasando factura incluso entre los empleados más productivos. Por lo general, incluso los empleados con ingresos muy altos no tienen posibilidades de llegar a ser millonarios. Los VAR, que trabajan como empleados no autónomos, son especialmente vulnerables a fuerzas externas que amenazan su capacidad de ganarse la vida. Vimos que tan solo un 19% de los VAR, frente a un 36% de las personas con ingresos elevados, pero no millonarias, MAR, les preocupaba perder su puesto de trabajo. Pero a pesar de esta espada de Damocles que pende sobre ellos, los empleados con ingresos elevados llevan una vida orientada al consumo. Objetivos financieros. Palabras frente a hechos. Muchos VAR y MAR con rentas elevadas comparten los mismos objetivos en cuanto a la acumulación de un buen patrimonio. Más de tres cuartas partes de ambos grupos indicaron que tenían los siguientes objetivos. 1. Llegar a ser rico en el momento de su jubilación. 2. Incrementar su patrimonio. 3. Enriquecerse por medio de la revalorización del capital. Y 4. Construir su capital conservando el valor de sus activos. Pero tener un conjunto de metas establecidas no significa necesariamente comprometerse a alcanzarlas. La mayoría de nosotros queremos ser ricos, pero la mayoría de nosotros no invertimos el tiempo, la energía y el dinero que se requiere para mejorar nuestras posibilidades de conseguir ese objetivo. Distribución del tiempo. Gran parte de los VAR está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, aunque la mayoría de los MAR no lo está. 1. Dedico mucho tiempo a planificar mi futuro económico. 2. Generalmente tengo tiempo suficiente para encargarme debidamente de mis inversiones. 3. En cuanto a la distribución de mi tiempo se refiere, antepongo la gestión de mis bienes a cualquier otra actividad. Por el contrario, los MAR suelen estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 1. No puedo dedicar tiempo suficiente a mis decisiones en materia de inversión. Y 2. Estoy demasiado ocupado para dedicar mucho tiempo a mis propios asuntos financieros. Los VAR y los MAR difieren también en la cantidad de tiempo que realmente dedican a planificar sus inversiones. La planificación se da normalmente como un hábito muy arraigado en las personas que tienen una demostrada propensión a acumular riqueza. La planificación y la acumulación de riqueza están muy asociadas a los inversores con ingresos modestos. En nuestra muestra de 854 encuestados con ingresos medios, por ejemplo, se observa una gran correlación entre la planificación de la inversión y la acumulación de riqueza. Uno de los hallazgos más interesantes de nuestros estudios sobre los millonarios se refiere a la razón de que muchas personas dediquen tan poco tiempo a planificar sus inversiones. Muchas personas que planifican poco o nada las inversiones suelen pensar lo mismo que nuestros encuestados. No vale la pena. Nunca tengo tiempo para hacer cuentas. Nunca tenemos mucho, pero cuanto más ganamos, menos parece que acumulamos. Dedicamos todo nuestro tiempo a nuestras carreras profesionales. No dispongo de 20 horas a la semana para liarme a invertir dinero. Pero los VAR no dedican 20 horas a la semana a esta actividad, ni mucho menos. En promedio, ni siquiera los grandes acumuladores de riqueza necesitan dedicar gran parte de su tiempo a planear estrategias de inversión. Descubrimos que los VAR con ingresos medios dedican a planificar sus inversiones un promedio de tan solo 8.4 horas al mes. Esto se traduce en unas 100.8 horas al año. Dado que un año tiene 8.760 horas, dedican a planificar sus inversiones el 1.2% de su tiempo aproximadamente. Los VAR, en promedio, dedican a planificar sus inversiones unas 4.6 horas al mes o alrededor de 55.2 horas al año. En otras palabras, los VAR dedican en promedio la planificación de sus inversiones un 83% más horas, 100.8 frente a 55.2 horas anuales, que los VAR, y estos dedican tan solo 1 de cada 160 horas de su tiempo total disponible a la planificación de sus inversiones. Los VAR dedican 1 de cada 87 horas. Se convertirán los VAR en VAR automáticamente si simplemente duplican el número de horas que dedican a la planificación de sus inversiones. Probablemente no. La planificación es solo uno de los muchos ingredientes clave para crear riqueza. La mayoría de los VAR tienen un calendario de planificaciones reglamentado. Cada semana, cada mes, cada año, planean sus inversiones y además empiezan a hacerlo a una edad mucho más temprana que los VAR. Por otro lado, los VAR son muy parecidos a algunas personas con sobrepeso, que de vez en cuando se mueren de hambre para llegar a su peso ideal. Sin embargo, muy a menudo recuperan después todo el peso perdido y más. Los VAR pueden comenzar el nuevo año con un plan que incluye varios objetivos de inversión. Esos objetivos suelen ser el producto de un par de días de planificación dinámica que especifica el número de dólares asignados a las inversiones. Es posible que también incluyan en el plan una reducción significativa del consumo de bienes y servicios. La mayoría de las veces, este plan de choque y el correspondiente cambio radical de estilo de vida son tan duros que no funcionan. En este caso, el típico MAR se desencanta rápidamente de su nuevo planteamiento para crear riqueza. Enseguida vuelve a las andadas, rompiendo una vez más su compromiso de planificar, invertir más y consumir menos. Muchos MAR piensan que un plan profesional y bien preparado les convertirá en VAR de la noche a la mañana. Pero incluso los mejores planes financieros son ineficaces si no los sigues al pie de la letra. Con demasiada frecuencia, los MAR creen que otros pueden perder peso por ellos. Lo que en tales casos les iría realmente bien a los MAR sería comprender cómo funcionan los VAR. Estos planifican un poco cada mes y solo dedican a ello unas ocho horas mensuales. Los MAR podrían planificar más si supieran que ello no les obligaría a renunciar a sus quehaceres diarios. Los VAR creen riqueza lentamente, no viven de manera espartana, sino que tienen un régimen determinado que equilibra trabajo, planificación, inversión y consumo. El tiempo es tuyo. El factor trabajo es importante para comprender las diferencias entre los VAR y los MAR. Observa en nuestro estudio de encuestados con ingresos medios el porcentaje de los VAR frente al de los MAR. 59.1 frente a un 24.7 que trabajan por cuenta propia. En este estudio, los trabajadores autónomos estaban significativamente relacionados con la planificación de inversiones. En general, los autónomos pasan más tiempo planificando sus estrategias de inversión que los que trabajan por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia, incluidos aquellos que tienen ingresos medianos, suelen integrar en su vida laboral la planificación de inversión. En cambio, la mayoría de los empleados por cuenta ajena abordan una serie de tareas relacionadas con el trabajo que no tienen que ver con planificar estrategias de inversión. ¿Por qué sucede eso? En la categoría de trabajadores autónomos, aquellos que tienen éxito, nunca dan por sentada su posición económica. La mayoría de los individuos de edad mediana que son trabajadores por cuenta propia han pasado por tiempos buenos y por tiempos malos, económicamente hablando. Suelen compensar los inevitables altibajos de sus ingresos planificando e invirtiendo. Tienen que ser ellos mismos quienes creen y gestionen sus planes de pensiones. Deben confiar en sí mismos, tanto en lo relacionado con su situación financiera actual como con sus perspectivas de futuro. Muy a menudo a la larga solo sobreviven económicamente los trabajadores autónomos muy disciplinados. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿y esa gente no trabaja muchas horas y muy duramente? Sí, quienes tienen más éxito son los autónomos que trabajan de 10 a 14 horas al día. De hecho, por eso hay tantos empleados que ni siquiera consideran lo de montarse la propia empresa. Quieren algo menos exigente, quieren ser empleados. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores, incluso los de ingresos medianos, también trabajan muchas horas y muy duramente. En cuanto a aquellos que ganan ingresos con cifras entre 5 y 6 dígitos, dedican la mayoría de su tiempo y su energía a sus trabajos. Por lo general, no tienen la ventaja de proyectar sus trabajos y sus tareas no incluyen reservar unas cuantas horas a la semana para planificar sus inversiones. Los trabajadores autónomos, por el contrario, especialmente los que cuentan con ingresos elevados, tienen objetivos diferentes. Uno de ellos es el de llegar a ser económicamente independientes. Los empleados por cuenta ajena, por el contrario, dependen con gran frecuencia de sus jefes, por lo que suelen tener menos independencia a la hora de planificar sus inversiones, de manera que les permitan acumular un buen patrimonio. Hay otra cuestión a tener en cuenta en el tema de la planificación. Los MAR dedican menos tiempo a planificar sus inversiones que los VAR, en parte debido a la naturaleza de sus inversiones. Los MAR consideran invertible el dinero efectivo y las cuentas de ahorro, los fondos de mercado y los bonos del tesoro a corto plazo. Los MAR tienen casi el doble de probabilidades que los VAR de reservar al menos un 20% de su patrimonio en efectivo o equivalentes de efectivo. La mayoría de este tipo de dinero está asegurado por el gobierno federal y de la mayoría se puede disponer fácilmente cuando surgen imprevistos de consumo. Y, por supuesto, se necesita menos tiempo para planificar inversiones de dinero en efectivo que para invertir el patrimonio de la manera que suelen hacer los VAR. Los VAR son más propensos a invertir en planes financieros que por lo general ganan en valor, pero no producen ingresos. Ellos suelen invertir una mayor parte de su patrimonio en capital privado en empresas con pocos accionistas, en bienes raíces, en planes de renta variable que cotizan en bolsa y en sus planes de pensiones, rentas vitalicias y otro tipo de impuestos diferidos. Este tipo de inversiones requiere planificación y son la base de la riqueza. Los MAR tienen una parte mayor de su patrimonio invertida en vehículos y otros activos que tienden a depreciarse. ¿Un inversor activo o inactivo? Casi todos los millonarios que encuestamos, un 95%, tienen acciones propias. La mayoría tiene un 20% o más de su patrimonio invertido en acciones que cotizan en bolsa. Sin embargo, sería un error suponer que esos millonarios comercian de modo activo con sus acciones. La mayoría no sigue los avatares diarios del mercado bursátil. La mayoría de ellos no llama cada mañana a sus corredores de bolsa para preguntarles qué hizo la bolsa de Londres. La mayoría no comercia con sus acciones en respuesta a los titulares de la prensa financiera. ¿Definirías a los nuevos inversores activos como personas que en promedio mantienen una inversión durante días? De los millonarios que entrevistamos, menos de un 1% de los que poseen valores pertenecen a esta categoría. ¿Y semanas? Otro 1%. Pasemos a los que, en promedio, mantienen la inversión unos cuantos meses, aunque menos de un año. Menos del 7% son inversores mensuales. En general, solo alrededor de un 9% de los millonarios entrevistados mantienen sus inversiones durante menos de un año. En otras palabras, menos de uno de cada 10 son inversores activos. Uno de cada 5 invierten un promedio durante un año o dos. Uno de cada 4 entre 2 y 4 años. Alrededor del 13% está en el grupo de los que invierten por un tiempo de 4 a 6 años. Más de 3 de cada 10 mantienen sus inversiones durante más de 6 años. De hecho, el 42% de los millonarios que entrevistamos en nuestra última encuesta no había hecho ningún tipo de operación en sus carteras de acciones en el año anterior a la entrevista. El llamado inversor activo es uno de los tipos de millonarios más difíciles de encontrar para entrevistar. Es quizás el cliente ideal para los corredores de bolsa. Ciertamente gasta cantidades considerables en honorarios relacionados con la asesoría bursátil, pero representa una minoría entre la población millonaria. De hecho, hemos encontrado más inversores activos no millonarios que millonarios que invierten activamente. ¿Cómo es esto posible? Pues porque es muy caro comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender valores en bolsa cada día, cada semana o cada mes. A menudo los inversores activos dedican más tiempo a comerciar que a estudiar y planificar sus inversiones. Los millonarios, por el contrario, pasan más tiempo estudiando muchas menos ofertas. Por lo tanto, pueden dedicar su tiempo y su energía principalmente a los recursos necesarios para poder controlar mejor una variedad de ofertas mercantiles mucho más pequeña. Siempre nos ha interesado estudiar los hábitos de acumulación de riqueza de los corredores de bolsa, en comparación con los empleados de otras empresas. Los corredores de bolsa obtienen ingresos elevados. Tienen acceso a gran cantidad de datos de investigación. Además, en el mercado de valores pagan menos que otras personas porque ganan sus propias comisiones. ¿Son todos estos asesores inversionistas con elevados ingresos gente millonaria? No, en lo absoluto. Hemos preguntado sobre este tema a muchos corredores de bolsa. Quizás fue un corredor de bolsa independiente el que mejor lo planteó cuando nos dijo esto. Si yo fuera rico, mantendría mis acciones, pero no puedo dejar de operar en mi propia cartera. Me paso el día mirando la pantalla. Ten en cuenta que los ingresos anuales netos de este corredor superan los 200 mil dólares, pero debido a que es un inversor muy activo, rara vez deja que crezcan las semillas de inversión que siembra. Realiza cualquier ganancia a corto plazo y por tanto ha de tributar por ella. No es el tipo de corredor que gusta a un millonario. Entonces, ¿qué tipo prefieren? Inversores. Inversores mucho menos activos. Prefieren tratar con aquellos que basan las compras en el estudio y después mantienen la inversión. Volvamos a nuestro caso de estudio. Los señores North y South para ver en acción los planes de financiación. Comparación de tiempos invertidos. El Dr. North dedica cerca de 10 horas al mes o 120 horas al año a estudiar y planificar sus futuras opciones de inversión. El Dr. South, por el contrario, dedica a ello 3 horas al mes o menos de 40 horas al año. ¿Quién pasa más tiempo gestionando sus inversiones actuales? Una vez más, la respuesta es predecible. El Dr. North en promedio dedica cerca de 20 horas al mes o 240 horas al año. En ese propósito, mientras que su homólogo afirmó haber dedicado tan solo una hora al mes a la gestión de sus inversiones actuales. Sin duda, este es un factor que contribuye al bajo patrimonio neto del Dr. South. El Dr. North es un inversor bien centrado. Él tiene dos tipos de inversión favoritos. Tierras en el medio rural y acciones en la industria médica. Primero fue por un compañero con el que estudié medicina. Salvó la vida un paciente que creía en la inversión en agricultura. Mi colega invirtió ahí y me habló de ello. Me dijo que era gente muy honesta. Me reuní con ellos y acepté. He estado invirtiendo desde entonces y lo sigo haciendo regularmente. He invertido más en acciones en compañías farmacéuticas, en la industria médica y en empresas de instrumental médico. Conozco ese campo. Realizo investigaciones en el campo de fármacos. Eso es lo que hace Warren Buffett. Invierte en empresas que conoce y de las que controla el tema. Hay que sembrar semillas, ahorrar para invertir, en áreas que se conozcan. Yo tengo más de dos millones de dólares en mi plan de participación de los beneficios. El Dr. Sao es quien toma las principales decisiones de inversión en su familia. Fue decisión suya la de mantener cuentas en cuatro corredurías bursátiles. No obstante, sorprendentemente, tiene menos de 200 mil dólares invertidos en valores. Entonces, ¿por qué tiene cuatro asesores financieros diferentes? Pues porque cree de manera errónea que no es necesario que pierda el tiempo tomando sus propias decisiones en materia de inversión. Admitió que sería realmente rico si no siguiera los consejos de sus llamados expertos. Pero ni siquiera los malos consejos salen baratos. Estimamos que el Dr. Sao gastó en un año más de 35 mil dólares en asesoramiento financiero y otros servicios relacionados con sus mal invertidos 200 mil dólares. ¿Qué pasa con el Dr. North? Durante ese mismo periodo no gastó ni un dólar en gastos de transacción y asesoramiento financiero. Él es su propio asesor financiero. Raramente vende sus acciones. Además, como invierte directamente en tierras de cultivo y sus productos, no tiene que pagar nada por el concepto de transacción. El Dr. South, como es tradicional entre los Mar, salió quemado con los asesores financieros. Muy a menudo la gente de su posición responde a las llamadas de los corredores de bolsa que andan a la casa de inversores. Demasiado a menudo, el Dr. South entra tarde en el mercado de valores y sale demasiado pronto. En claro contraste, la mayor parte de los VAR se encargan ellos mismos de hacer sus inversiones. Se toman el tiempo y la energía necesarios para estudiar las oportunidades de inversión. Realizan consultas con asesores financieros, pero en última instancia las decisiones finales las toman ellos mismos. El Dr. South suele invertir a salto de mata en lo mejor del mes que le proponen sus corredores de bolsa. Paga muchos dólares por estas operaciones. Si esos valores suben, generan impuestos sobre los rendimientos del capital mobiliario. En cambio, cuando se negocian acciones en un plan de pensiones, estas no devengan impuestos sobre los rendimientos del capital. Lamentablemente, el Dr. South no es un entusiasta de los planes de pensiones. Calculamos que cuando lo entrevistamos, tenía menos de 40 mil dólares invertidos en su plan de pensiones. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Cómo contrataste al asesor financiero de tu hogar? ¿Te libraste el lugar que ocupaba en la sección de anuncios en tu periódico local? ¿Examinaste todas las ofertas que recibiste en respuesta a tu anuncio? ¿O pediste a tu contable, a tu abogado o a tu secretario que te ayudara a buscar un buen asesor? Muchas personas nos dicen que todo eso representa demasiado trabajo. Esto es lamentable. Cuanta más inteligencia, tiempo y energía, dediques a contratar a un asesor financiero, más probablemente es que te encuentres uno que sea idóneo. Tal vez no estés demasiado convencido en la necesidad de esforzarte en esta tarea. Míralo de otra manera. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo te supuso encontrar tu empleo actual? ¿Qué posibilidades hay de llamar a General Motors, IBM o Microsoft y obtener un empleo hoy mismo por teléfono? ¿Cómo lo abordarías? Hola, soy un trabajador potencialmente extraordinario. Puedo mejorar enormemente la productividad de cualquier departamento en el que me ponga a trabajar. Soy inteligente, eficiente, positivo, afable. Tengo buena presencia, recursos y empatía con las necesidades de los demás. ¿Cuándo quieren que empiece? Las posibilidades de que te contraten con una llamada telefónica, sobre todo con una llamada así, son prácticamente nulas. Así pues, ¿por qué tanta gente contrata a un asesor financiero contestando a una llamada de ofrecimiento? Pues porque no tienen experiencia alguna en contratar empleados. ¿Por qué no eres tan rico como podrías ser? Pues puede deberse al modo en que llevas tus asuntos domésticos. Sería un buen negocio, sobre todo uno muy productivo, contratar a un empleado clave sin revisar sus antecedentes, ni hacerle una entrevista en profundidad. No. Sin embargo, la mayoría de la gente, incluidos aquellos que tienen ingresos elevados, contrata asesores financieros sin tener apenas información sobre el perfil del candidato. Algunas personas con ingresos elevados han respondido a nuestro punto de vista sobre este tema, afirmando, pero yo no estoy contratando a un empleado. Solo estoy invirtiendo algo de dinero en un tipo que me telefoneó. Nuestra respuesta a eso es muy simple. Gestiona tu hogar como si gestionaras un negocio productivo. Las mejores empresas emplean a los mejores trabajadores. También buscan a los mejores proveedores. Utilizar los mejores recursos humanos y rodearse de los mejores proveedores son dos razones principales por las que las empresas más productivas alcanzan el éxito mientras otras fracasan. Debes contemplar a los asesores financieros que desean que seas su cliente como simples candidatos a un puesto de trabajo. Contemplarlos como posibles empleados o proveedores de tu hogar. Después, planteate algunas preguntas sencillas. ¿Qué criterios seguiría un jefe de personal productivo a la hora de evaluar a uno de sus candidatos? ¿Compraría el jefe de compras o el director financiero de una empresa productos bursátiles de este potencial proveedor? ¿Qué criterios, qué información clave del currículum vite de estos potenciales proveedores utilizaría para evaluarlos? Antes de que una empresa prestigiosa llegara a contratar a un asesor financiero o un especialista en productos bursátiles, insistiría en algunos aspectos clave de la información que presentara, como por ejemplo, varias referencias, título universitario, comprobación de los datos, una serie de entrevistas personales, una solicitud de empleo bien detallada, documentos que acrediten la capacidad del solicitante para llevar a cabo los deberes y tareas requeridas. Tu habilidad para contratar unos óptimos asesores financieros está directamente relacionada con su propensión a acumular riqueza. Esto a su vez se relaciona con una de las razones fundamentales por la que los empresarios superan en materia de acumulación de riqueza a todas las demás ocupaciones. La mayoría de los empresarios con ingresos elevados tienen más experiencia en evaluar a posibles proveedores, empleados y recursos humanos en general que los miembros de otros grupos de actividad. Estar metido en un negocio requiere evaluar constantemente ese tipo de recursos. El método Martin. Hace varios años tuvimos el placer de entrevistar al señor Martin, un inversor muy astuto y millonario hecho a sí mismo. El señor Martin participó en una entrevista de grupo que realizamos con ocho multimillonarios. Para ser incluidos en el grupo los encuestados debían tener un patrimonio neto de cinco millones de dólares como mínimo. Reunir un patrimonio neto de cinco millones de dólares o más en una sola generación es todo un logro. Sin embargo, el señor Martin es raro incluso dentro de esa categoría, ya que él nunca tuvo unos ingresos anuales como asalariado que superaran los 75 mil dólares. ¿Qué hizo el señor Martin para llegar a ser tan rico? Él es uno de los mejores inversores que hemos entrevistado. Amasó su fortuna gracias al mercado de valores. Descubrimos que era extremadamente inteligente y que estaba muy bien informado sobre diversas inversiones. Tiene además un buen ojo para evaluar asesores de inversión. Como era de esperar, el señor Martin está suscrito a una amplia variedad de publicaciones relacionadas con las inversiones. Varias de ellas venden sus listados de direcciones electrónicas a los corredores de bolsa. Son miles los asesores financieros que tienen acceso a la dirección y el número telefónico del señor Martin. Este estima que cada semana le llaman al menos tres o cuatro corredores solicitando que invierta con ellos. ¿Cómo trata con ellos el señor Martin? Le dice a su que siga con ellos el método Martin. ¿Qué es el método Martin? Esto fue lo que nos contó durante la entrevista. Yo soy un hombre de negocios que sale y pone a prueba a las personas. Me llaman corredores muy a menudo y me dicen, tengo una gran experiencia en trabajar con las mejores ofertas de Wall Street. Tengo un fantástico historial de ganancias para mis clientes. Y yo siempre les digo, ¿puede darme algunas ideas de inversión que sean realmente buenas? Y me dice, por supuesto, sobre todo si está usted dispuesto a mover su cartera de valores. Yo solo manejo cuentas con un mínimo de 200 mil dólares. Entonces le digo, entonces usted es realmente bueno. Bien, ya le diré algo. Envíeme una copia de sus declaraciones de renta de los últimos años y una lista de lo que usted ha invertido en su propia cartera de inversiones durante los últimos años. Si hizo más dinero invirtiendo que yo, voy a trabajar con usted. Aquí tiene mi dirección de correo electrónico. Cuando me dicen, no podemos mostrarles información, yo les contesto, eso son nada más que tonterías. Esa es mi estrategia para probar a la gente y me funciona. Esa es mi manera de comprobar las cosas y creo que es muy honesta. Tal vez te preguntes cómo encuentra tiempo el señor Martin para evaluar todos esos montones de credenciales que recibe de corredores de bolsa. Durante muchos años, el señor Martin ha sido un inversor activo y ha recibido innumerables ofertas telefónicas. ¿Cuántos de esos solicitantes al puesto de asesor financiero de la familia Martin presentaron referencias? Ninguno. Ni uno solo de esos montones de solicitantes facilitó datos acerca de sus ingresos y su patrimonio. Según el señor Martin, si estos tipos fueran realmente buenos, no perderían el tiempo llamándome. Eso suena razonable, señor Martin. Pero no todo el mundo en Estados Unidos tiene su habilidad para invertir, sus ingresos y su patrimonio. Muchas personas estarían mejor económicamente si utilizaran los servicios de un asesor financiero, incluso alguno de esos que los llaman, por la sencilla razón de que la mayoría de ellos tienen bastantes más conocimientos sobre métodos de inversión que un mar con ingresos altos. El modo de contactar con un asesor financiero está relacionado con la valorización de la riqueza. Como lo hizo el señor Martin, como la mayoría de los bar, utilizó la comunicación interpersonal. Al principio de su carrera profesional, pidió a su contable que le enviara a un buen asesor financiero. El contable le proporcionó los nombres de varios de estos asesores. El señor Martin pidió referencias de ellos a clientes cuyas inversiones parecían ir siempre bien. Desde entonces, ha recurrido a diversos asesores financieros y también confía en otros asesoramientos, como el de su abogado y contable profesionales. El señor Martin siempre ha confiado en los sabios conocimientos bursátiles de sus asesores financieros porque todos ellos fueron probados por su contable o por inversores de éxito. Además, el señor Martin comprendió acertadamente que esos asesores financieros lo tratarían como un cliente especial y, de hecho, se esforzaron al máximo por proporcionarle buenos consejos y pronósticos oportunos. ¿Por qué? Pues porque de otro modo pondrían en peligro su prestigio y sus buenas referencias. ¿Qué habría hecho el señor Martin si sus asesores le hubieran proporcionado un mal servicio y un mal asesoramiento? Se habría quejado al contable profesional que había recomendado a esas personas y a éste no le hubiera gustado perder al señor Martin como cliente y habría borrado a esos asesores de sus redes de referencia. A ningún asesor financiero le gusta ser despedido de esa manera. Incluso los asesores más prestigiosos se esfuerzan en mejorar la calidad de sus servicios para atender a los buenos contactos. ¿Qué podemos aprender de estos supuestos? Hay que elegir un asesor financiero que esté refrendado por su buen contable o por clientes cuya cartera de valores sobresalga por sus éxitos. Si no dispones de un contable, contrata uno. Otro aspecto relacionado con la acumulación de riqueza es el empleo de un contable profesional, no sólo para los temas de impuestos o asesoría fiscal, sino también para que aporte consejos de inversión. Para encontrar un buen contable, consulta amigos o compañeros que se ajusten al perfil de un bar. Puedes recurrir al colegio oficial de contables y administradores de empresas o hablar con los profesores de alguna escuela de administración de empresas para que te faciliten los nombres de antiguos alumnos que cuenten con una brillante carrera en el campo de las inversiones bursátiles. Otro método consiste en llamar a los despachos de empresas contables, las cuales suelen ser muy selectivas con sus empleados. Incluso las grandes empresas tienen clientes pequeños. Nosotros seleccionamos a nuestros contables siguiendo dos criterios. El primero fue que estuvieran recomendados por profesores universitarios de esa carrera y el segundo que fueran contables de grandes empresas que posteriormente se habían montado con gran éxito su propia empresa. Vimos que los mejores contables profesionales y asesores financieros habían seguido este camino. Hay contables profesionales mejores que otros a la hora de ayudar a sus clientes a acumular riqueza. Habla con varios. Elige al que tenga más clientes bar, pero puede que les tengas que explicar qué es el concepto bar.